Ayer el vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, habló sobre la recuperación del precio en el petróleo a nivel internacional y que claro, esto favorece mucho a la economía boliviana. La recuperación del precio del petróleo a nivel internacional favorece a la economía boliviana, ya que hasta el fin de año el país tendrá un crecimiento del 5% y estará reflejado en el mercado interno. Pero pese al precio bajo del petróleo, el crecimiento boliviano es un buen crecimiento, 4.5, 4.7, 4.9, calculamos que a fin de año vamos a llegar a un 5% de crecimiento, estamos en un buen ritmo y hay que acelerar inversión pública pese a la caída del petróleo. ¿Por qué? Lo hemos explicado varias veces, más del 50% del crecimiento boliviano se debe al mercado interno. El crecimiento de la economía se debe principalmente al 50% del crecimiento del mercado interno del país. Entonces, estos precios de 45, 40, 48 que han comenzado a suceder en el mes de junio, en el mes de julio o agosto, lo vamos a sentir recién en septiembre, octubre, noviembre, hay que haber mejores ingresos. Pero independientemente de ello, la economía va a seguir creciendo por la dinámica del motor interno. La autoridad manifestó que la caída del precio del petróleo no afectó y no obstaculizó la actividad económica y que la tendencia de la subida del precio del petróleo se sentirá a partir del mes de septiembre en nuestro país.